Yo no me quedo solo, nunca solo Puedo estar soltero pero nunca estoy solo Yo no me quedo solo, ni muerto solo Es que la vida es demasiada buena pa' quedarse solo Yo no me quedo solo, nunca solo Puedo estar soltero pero nunca estoy solo Yo no me quedo solo, ni muerto solo Es que la vida es demasiada buena pa' quedarse solo Yo estoy solo, tú creí, quedarme solo porque Si más pa'lante vive gente, mejores vecinos Tú creía que la vida mía me la iba a joder No siento más mi chula, no se va a poder Hoy me desacate, a una jeva ya la llamé Que baje pa'l club porque ya no estás tú Hoy me desacate, a una jeva ya la llamé Estoy cuarto pa' ella, pa' ella y pa' la otra Yo no me quedo solo, nunca solo Puedo estar soltero pero nunca estoy solo Yo no me quedo solo, ni muerto solo Es que la vida es demasiada buena pa' quedarse solo Yo no me quedo solo, nunca solo Puedo estar soltero pero nunca estoy solo Yo no me quedo solo, ni muerto solo Es que la vida es demasiada buena pa' quedarse solo Y hoy amólo para, venida cara No le fallará que el vacilón hasta mañana Mucha mujer es mala, pero no rala Bonita, sencilla y cotizada Hoy me desacate, a una jeva ya la llamé Que baje pa'l club porque ya no estás tú Hoy me desacate, a una jeva ya la llamé Estoy cuarto pa' ella, pa' ella y pa' la otra Yo no me quedo solo, nunca solo Puedo estar soltero pero nunca estoy solo Yo no me quedo solo, ni muerto solo Es que la vida es demasiada buena pa' quedarse solo Yo no me quedo solo, nunca solo Puedo estar soltero pero nunca estoy solo Yo no me quedo solo, ni muerto solo Es que la vida es demasiada buena pa' quedarse solo Dino la esencia Carlos O' Music Carlos O' Music Julia Records Julia Records Es que no me quedo solo Yo no me quedo solo, nunca solo Puedo estar soltero pero nunca estoy solo Yo no me quedo solo, ni muerto solo Es que la vida es demasiada buena pa' quedarse solo Versatilidad pa' el mundo, coming soon Yo no me quedo solo, tu me quedo solo Yo no me quedo solo, tu me quedo solo Gracias por ver el video.